Música Soy un infe, tengo un ojo, siempre estoy metido en líos Música Poderoso soy un fan y cuando ando suena un currío Música Soy un quiso, chulo, puta, traficante, delincuente, soy amante del alcohol Música Soy la hostia de obediente, mi marra, si te hostilita a mi me ha traído el horror Música Soy un infe, tengo un ojo, siempre estoy metido en líos Música Poderoso soy un fan y cuando ando suena un currío Música No entiendo desconstrucciones, no encuentro que dé moler, me da lo mismo hombre o mujer Música Soy muy listo, poco, quita, no hago caso, calla linda, yo hago con que me he enterado Música 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 Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis Música 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 Si me encierro, ven a verme un bis a mi, cae impreso dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi Si me escapo, voy a buscarme cualquier día, donde queda alguna flor, donde vaya policía Si me encierro, ven a verme un bis a mi, cae impreso dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi Si me escapo, voy a buscarme cualquier día, donde queda alguna flor, donde vaya policía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!